Diego Boneta llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí le caímos evidentemente. Es que había el rumor de que se iba a casar con Renata, no, andan, se dan sus bocinazos, se dan amor. Están bien enamorados. Pero, ¿matrimonio? Esto es lo que dice Diego Boneta. Ya sé, siempre es el amigo, el amigo. No, nos dio mucha risa. Dijimos eso y fue de... Pero si te gustaría, porque si no se ven muy enamorados los dos. Estamos muy felices. Yo ahorita estoy, estamos enfocados en este momento. Cuidado. ¿Renata qué te dijo de la publicación, Diego? ¿Renata qué te dijo? Para los dos fue, ¿sabes? Fue muy chistoso, pero como les digo, al final de cuentas, no crean todo lo que leen. ¿En el momento que lo haga pasar tú no lo compartirás? Y el momento que algo así suceda, créanme que ustedes serán los primeros en... Si encuentras un amor que te comprenda, si sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando pueda darme... Oye, me gusta la respuesta. Me gusta la respuesta de Diego Boneta. ¿Qué amor fue? Porque somos todos, ya sabes la presión. Ay, ¿cuándo vas a tener novia? Ay, ya tienes novia, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo se van a divorciar? ¿Cuándo van a tener un hijo? Ellos tranquilitos, a su tiempo. Yo estoy en el... ¿Y tú pa' cuándo? Yo estoy en esa época. ¿Así te dicen las tías? ¿Así tú pa' cuándo? Ajá, las tías y las vecinas. No, pero ellos sí les surgen. Y tienen aparte que les anuncie. Ay, no, no. Y tú no. No, si una vez no te les un comunicado, dices, no está ahorita, no tiene ni ganas de casarse. Ella se está dando su tiempo en el amor y cuando lo encuentres realmente, ya lo pensarás, Yeka. Claro. Pero es una mujer independiente, empoderada y talentosa. Y bueno, y también para ellos que estén ahí, friegue y friegue.